Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Bueno, entonces hay que ir a recoger lo que nos pidió nuestro padre. La mayoría de las misiones se pueden completar de diferentes formas. Bueno, no voy a leer nada de eso porque la verdad, la verdad, no me simpatiza estar leyendo. El mapa es bastante grande, se ve inmediatamente. Yo compré el juego con... Primero voy a cobrar la deuda, ok. Y ahora no sé cómo marcarlo, ese es un buen punto en el mapa. Ah, marcar, ok. Yo me compré el juego con DLCs. Uno que es como la hueá de arte, que no sirve ni nada prácticamente. Y la otra hueá es, supongo que un... No leí muy bien, pero un DLCs del juego, ok. Ahora, el juego todavía no está terminado. Así que van a... O sea, está terminado entre comillas, yo les dije, pero... Ya se puede encontrar toda la información sobre las misiones, por... Claridad también se indica el mapa, ok. Es decir, el juego no está terminado al 100%, o sea, hay muchos errores dentro del juego. Así que... Esperemos que no se pare, o sea, no se vaya cayendo todo el tiempo, la verdad, porque no es la idea, ¿no? A la gente no le gusta que se vayan... Se vaya donde... No sé si entres en sus casas la primera vez. A dar una advertencia, pero si alguien se cuela, por ejemplo, en la casa del guardia de un castillo, se verá arrestado inmediatamente. Entonces, no les gusta que a la gente... Bueno, a nadie, yo creo que le gusta que se metan en la casa de nadie. Eso es algo interesante. Así que nada, voy a dejarlo pasar un poco, porque si no le gusta, bueno... ¿Qué puedo hacer? Nada. Voy a dejarlo pasar. Lo que tengo que hacer ahora, por lo menos, es cobrar... Eh... Mercader, dice. Cobran la deuda. Y... Es acá, o sea, que... Es ahí. Ahí me equivoqué. Cobrar la puta deuda. Voy a hacer videos... Uff, de 30 minutos. Creo que es él. No estoy seguro. Padre me envió por el dinero. No, ¿cómo es que...? A ver. Al menos pagad por la herramienta, pagad lo que hagáis, o... A ver, acá hay algo bien interesante. A veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas de la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. A mí no me interesa, yo le voy a pegar. O sea, también puedes usar sencillamente el diálogo para hacer influencias para la reputación que tengas en el momento de hablar con la persona. En la edad media, en la edad media, las posiciones sociales eran cruciales, de forma que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, puede suponer una gran diferencia en la forma en que la gente te responde. Si tienes un aspecto peligroso, la gente teme enfrentarte a ti y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu fuerza y del efecto disuasor de tu arma o equipo. Pero también influye en otras cosas como la mancha de sangre de tu ropa. A veces puedes confiar en que el dinero hable por ti, en casos especiales puedes comprar cualquier otra habilidad. Mira, yo pienso dos cosas. Una es el hablar, que no está mal. Y la otra es el enfrentarte a él. Pero en este caso me hablo mal, así que yo voy a enfrentarme a él, que es paga. Que tengo tres. De hablar tengo uno, así que no tengo posibilidad. Se suena como que me dijiste que me despegaste. Pero no serías demasiado estúpido para pensar que puedes robar, no pagar tus pagos y luego intentar me asustar. ¿Verdad? ¡Eres hijo de mierda! ¡Cómo se puede hablar conmigo así! ¿Te enseñan algún tipo de tío de tu padre de tu tío de ti, ¿te enseñan algún tipo de maneras? ¿No? Bueno, te enseñaré. Entonces, ahí vamos a enfrentarnos a él. Y aquí empieza el oscuro sian. Me encantó, güey. Tajos. Ataca fuerte y bajo con el arma. Gancho, golpe con la mano. Más fuerte y abajo. Con el clic derecho. Estocada. Ataque más rápido y débil con el arma. Directo, golpe directo con la mano. La cara vía. ¡Patada! Ok. Con F. Aparta los oponentes a patadas. Fija un oponente. Cambiar el siguiente. Ok. Con TAP fijas el oponente. Desbloquear. Bloquear. Ok. Con mayúscula. Bloqueo y bloquear. Eleva y sujeta con fuerza el arma para defenderte. Bloquear. Bloquear. O sea, son dos bloqueos diferentes. Elige la dirección de ataque con el movimiento. No puedes atacar desde una dirección agresiva. Ok. Salud. Resistencia. Suce vías. Ok. Oponente. Entonces. Más o menos. Tengo. Claro. Algo. Me está pegando. A ver. Tengo que elegir bien mis movimientos antes de pelear, la verdad. Me canso bastante rápido. Entonces. Ese ataque es. Bastante lento. Ok. Me gusta mucho el estilo de pelea. Me gusta bastante el estilo de pelea En serio Ahora Tenemos que entender Tenemos que entender Lo crucial que es Marcar el objetivo Alejarnos de él Alcanzar no es lo conveniente Prefiero golpes rápidos Prefiero golpes rápidos Los golpes lentos son Un poquito más complicados De acertar Entonces Le pegué Y lo que le saludo Se puede ver en la barra roja De la parte inferior de la pantalla El nivel de salud También determina el nivel máximo De resistencia Así que curarse Es siempre una buena idea Henry se cura De manera rutinaria Gracias a la comida Y a dormir Ok Eso es lo que necesito saber No necesito saber nada más El juego Ojo El juego Constantemente se pega Tengo sangre en la ropa Fíjense Se pega Por momentos Así que bueno Supongo que es algo normal Por ahora Cobra a Cougar Ok Este es el mismo tipo Ok Este es el mismo tipo El tipo como que no se ha rendido Ok Comprar un saco de carbón Comprar un saco de carbón Comprar cervezas en Pero yo quería saber las misiones Porque Quiero Que mi papá Sienta Honrado por mi Estupendo Ahora tengo que hacer Que Cougar Que tiene deudas Compadre Me las de El dinero Es demasiado bueno Con ese Borrachín Supongo que Se siente lástima Por el Subo que me abandonó Pero que Por fin Una tarea Que pueda disfrutar Y haya llegado De esa Llegado De esas Los Gavilenos De la espada Que estoy ayudando Aparte a hacer No hace falta decir Que también He de llevarle cerveza Y A padre Recién tirada Y fresca Llevo También te voy a darle Cerveza Para recién Ya Ir a la Lección De grima Comprar Un saco Carbón Cobrar La deuda Recoger La idea Entonces Si Bueno Esta es Parte de la Misión Así que Voy a marcar Aquí Ahora Es Algo Extraño Que A pesar De que Le cobré Osea Supuestamente Le cobré Comida Objetos Tengo un par de llaves Pero no veo la plata Ahora Bueno No sé Aquí Esto es carbón Si no me equivoco Ahora No estoy seguro No estoy seguro Definitivamente Arriba Bueno Hablemos de negocios Carbón Hay aire a la cesta No sé Cuánta Es la cantidad Que quiere Mi papá Diez Ok Primero Hay que hacerse Orarse Porque tampoco Voy a comprar Más de lo que necesito No tengo Tanta plata Tampoco Osea No sé Si tengo Plata Necesito Diez Solamente Ah Aquí está La plata Que tengo Tu reputación Es esta Ok Comercio Objetos Por esto Riqueza Del comerciante Veinte Tu riqueza Cero Le Oh Tengo cero No Mira La cesta Es esto Cerrar El trato Entonces Hay bastantes Problemas De latencia En el juego Se nota Ojo El regreso Funciona El regateo Funciona En ambos sentidos Tanto Si quieres Comprar Barato Como Vender Caro Selecciona La cantidad Que quieres Pagar O Recibir Con W Y S Confirma Con E El comerciante Responderá A tu oferta Si la respuesta Es negativa Hará una Contraoferta Y esperará Tu respuesta Ok Perfecto Tu dinero El precio Del comprador Ok Y tu última Oferta No aceptada Por comerciante Entonces WS Para subir Y Para confirmar Hacer oferta No tienes Dinero Suficiente Que no tengo Dinero Así que Digámosle De cierto modo No puedo Comprar Nada Es Es Como si No lo hubiera Cobrado Este tipo Siento que Yo peleé Con él Hijo De la Perra Para Me No A ver No me sale ¿Qué es esto? ¿Y cómo Verga Le robo A este Hijo De perra Es que Voy a Entrar A su Casa Algo Tiene Que Tener De Valor Que Me Pueda Dar Supongo ¿No? Eh No Sé Supongo Que acá Está Lo de Valor O sea Le pegué Que Ahí le Robé Algo O le Saqué Algo Pero Es Bastante Genial El juego En serio Más allá De que No esté Terminado Siento Que Realmente Me siento En la época Medieval Es Increíble La ambientación Que tiene El juego En sí En serio ¿Qué tiene Comer Caldero? Vamos a ver Es increíble En serio Me parece Bastante Se lo juro No es por Nada Pero Creo que Han hecho Muy bien El trabajo Que han Tomado En este juego A pesar De que Como les digo No está Terminada Yo tengo Sangre En la ropa Y eso Es increíble De hecho Afecta A lo que Te pueda Decir La gente Que Que Más Increíble Eso Otra Algo De valor Entre las presiones De Kurt Ok Le robé La hacha Cobra La deuda Con Kurt Completada Ok Le robé La hacha Y además Lavarse Además Ya no tengo Ya no debo tener sangre Ya no tengo sangre Además Le saqué Algo Aparte O sea La hacha Martillo Kurt Y le saqué Que más Clavos De Kurt Le saqué Todo Entonces ya tengo Algo de valor Ahora Que me faltaría Veamos Comprar Cerveza Comprar Carbón O sea Si Si O sea Scandling No Yo no O sea No sé Donde Comprar O sea Donde Mejor dicho Vender Esto Porque tengo Que venderlo Supongo Y aquí voy Sastre Herrero Aquí Yo creo que aquí No No quiero robar No quiero robar Nada Robar No Hablar Señores No quiero robar No haría eso Hablemos De negocios Hijo mío Entonces Yo quiero vender Yo no Yo quiero vender Tabla de pestañas Mirar cesta Añadir cesta Otros objetos Armas No No me interesa La verdad Comprar Ahí está Vender a carga Entonces Podría vender Cuánto vale 3 Punto 4 1.8 Un hacha Podría vender La hacha Es como Lo que se me ocurre Vender Sexta Me equipee Añadir objeto Tiene Tiene artículo En la cesta Seguro que quiere Eso no Eso no Eso no lo quiero vender ¿Por qué lo queréis Quiero vender? Entonces Voy a irme Entonces Tengo 3.2 De oro Ok Eso es lo que tengo Y no tengo más Y con eso En la pestaña Inventar Se puede ver Todo lo que Con eso Debería poder Comprar La cerveza Y el carbón Ahora No me acuerdo El precio De este tipo Porque necesitaba Comprar 10 Bueno El precio No es tan Elevado Pero Me voy a ir A regatear O sea Mirar cesta Añadir cesta Es mirar cesta Regatear Obviamente Está 0.3 El precio justo Creo que A cero oferta Ok Él tiene Este precio Yo Le quiero pagar 3 Que me parece Un precio Razonable Veamos Pero Pero Hace una oferta Hermano ¿Por qué Te pones así? Voy a hacer esto Chicos Y esto va a ser Por el día Voy a Comprar Este carbón Voy a tratar De aunque sea Bajarle Uno Y ese va a Hacer Todo O sea Voy a tratar De bajarle Uno Ahí Eso va a ser Hacer Oferta No me quiere Regatear Así que Bueno Vamos a Comprarle Lo que Al precio Que él Quiere Ni siquiera Uno Así que No 10 Aceptar Mirarse Esta Cerrar Trato Que C Como no tengo Dinero suficiente Yo tengo 3.2 Bueno Voy a tener que vender Voy a tener que vender No me alcanza Y eso es preocupante O sea Según yo Me debería alcanzar No sé Por qué No me alcanza Voy a tener que vender Voy a tener que vender El martillo Nada más Es como Lo único que me queda Por vender Y los clavos Mirarse Esta Cerrar Trato Y ahora Cuánto tengo En plata Tengo 5.90 No tengo Más que vender O sea No voy a vender Mi ropa A menos Que me ponga A robar Por ahí Algo Porque no tengo Nada Si el carbón Vale 0.3 Debería Poder Comprar 0.5 Precio El hijo de perra Lo subió 10 Son 5.9 Mira la sexta Regatear Regatear Ya Compré 10 sacos De carbón Pero Me quedé Con O sea Me quedé Compré 10 de carbón Pero me quedé Pobre Comprar Cerveza En el tabernero Así que nada Chicos Yo creo que Eso va a ser Por el día Ya saben Suscríbanse A ver like Comenten Compartan El canal Y los veo En un próximo episodio De kingdom com Cuídense T T T T T T